Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 Pedir, pedir y se os dará, buscad, buscad, buscad y agarres. Llama, llama y se os abrirá, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 en el libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo del 9 al 10. Y aquí vamos a tener la oración modelo, esta oración que Jesús nos dejó cuando vino a esta tierra y nos enseñó a orar. Porque muchos de nosotros también llegamos a un punto en nuestra vida en que necesitamos aprender a orar. Y el Espíritu Santo se nos ha prometido para guiarnos a través de la oración, para que Él pueda incluso interpretar las palabras que no sabemos decir para que Dios pueda entender lo que nuestro corazón está queriendo decir. Pero Jesús nos dejó este modelo precioso, así que acompáñame a leerlo. El versículo 9 del capítulo 6 del libro de Mateo dice lo siguiente, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y así comienza este Padre nuestro. Obviamente es una oración que todavía continúa, pero vamos a detenernos en estos dos primeros pasajes, en estos dos versículos. Padre nuestro. Y el Padre nuestro comienza con palabras simples, pero profundas. Dice, Padre nuestro, ¿qué estás dónde? Que estás en el cielo. Y esta apertura establece una relación filial con Dios, revelando su naturaleza como un Padre amoroso. Jesús, al utilizar el término Padre nuestro, también nos está invitando a ti y a mí, a nosotros, a que podamos experimentar la cercanía y la intimidad con el Creador del Universo, que también es nuestro Padre. Y sigue diciendo, se ha santificado tu nombre. Y esto va más allá de incluso una declaración. Es una expresión de reverencia y reconocimiento que tenemos a un Dios que es santo. Y adoramos a un Padre que es santo y divino. Jesús nos enseña que en nuestra oración debemos dirigirnos a Dios con el más alto respeto y deseo de que su nombre sea exaltado en nuestras vidas y por toda la tierra. Seguimos estudiando el siguiente versículo y dice venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí Jesús revela la centralidad de los propósitos divinos en cuanto a la oración. Esta súplica trasciende nuestras necesidades personales, enfocándose en la realización de la voluntad de Dios en la tierra. Más allá de lo que nosotros queremos o deseamos, debemos pedir el reino de Dios. Que se cumpla aquí, nos invita a rendirnos a su soberanía y buscar su reino antes que nuestras propias agendas apretadas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y meditando en la palabra de Dios el día de hoy. Porque la oración es un pilar fundamental para nuestras vidas. Nos ofrece una conexión directa con Dios. Sin embargo, el propósito de nuestras oraciones pueden cambiar drásticamente dependiendo de dónde concentramos el enfoque de nuestras oraciones. En lugar de dirigir nuestras súplicas principalmente a nuestras propias necesidades, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a nuestros deseos, la esencia de una oración cristiana transformadora radica en centrar todas nuestras palabras y nuestros pensamientos y anhelos en Cristo. Es natural, obviamente, en nuestra humanidad limitada que nuestras oraciones a menudo comiencen con nuestras preocupaciones personales, nuestras peticiones, lo que anhelamos, lo que nos acongoja, lo que nos entristece. Y es que nuestra tendencia humana nos lleva a presentar a Dios una lista de necesidades y deseos buscando su intervención en las circunstancias que están afectando nuestra vida. Y eso está muy bien. Sin embargo, este enfoque, aunque válido en muchos aspectos, puede limitar la profundidad y la amplitud de nuestra experiencia en la oración. Centrar nuestras oraciones en Cristo implica un cambio radical de nuestro enfoque. En lugar de comenzar nuestras oraciones con nuestras propias inquietudes, vamos a comenzar reconociendo la majestuosidad, la gracia y la soberanía de Cristo. ¿Qué te parece? Este cambio de perspectiva no implica que nosotros no vayamos a presentar nuestras necesidades y deseos a Dios. Dios quiere eso de nosotros también. sino que establecemos una base sólida al reconocer primero que el centro de nuestra adoración es Cristo. Es por eso que a veces nuestras oraciones quizás son débiles e ineficaces porque se centran nada más en nosotros mismos y en lo que nosotros queremos. Oramos a Dios sobre lo que deseamos tener, lo que queremos alcanzar y nos centramos en nuestras necesidades y en los retos a los que nos enfrentamos en lugar de centrarnos en Dios. La oración que agrada a Dios tiene un enfoque que es completamente refrescante y diferente. El punto central ya entonces no se va a tratar de nuestra lista de deseos y de lo que nosotros queremos sino de Dios mismo. Y esta perspectiva es la clave de una nueva experiencia de adoración. La oración que agrada a Dios entonces primero reconoce a Dios como nuestro amigo fiel cuya compañía es lo más importante para mí no porque necesariamente yo quiera algo de Él. Quien es Él es mucho más importante que las cosas que Él me puede dar. Conocerle a Él es la razón por la que quiero hablar con Él en primer lugar porque descubrimos que sin Él nuestra vida está desentrada y carece de perspectiva. Más importante que cualquier cosa que se pueda pedir incluso debería ser nuestro deseo estar con Él. Su presencia y quién es Él entonces se convierten en el centro de la verdadera oración. La oración centrada en Dios transforma nuestros corazones como vemos las cosas. La oración que agrada a Dios comienza con el deseo de estar con Él. No comienza con nuestros deseos y pedidos. Cuando mis pedidos de oración no están anclados en esta relación amorosa con Él entonces van a girar en torno a mí y lo a mi voluntad. Y una vez que entendemos que nuestra relación con Dios es el centro de la oración entonces nuestros pedidos van a adquirir un enfoque totalmente nuevo. Y empiezo a pensar y a orar desde la perspectiva de Dios. Empiezo a ver mis pedidos que obviamente todos tenemos nuestros deseos nuestros anhelos nuestros sueños y toda nuestra vida a través de sus ojos. y eso entonces va a ennoblecer nuestra oración. Pero si eliminamos el aspecto relacional de la oración entonces esa se va a volver egoísta y equivocada porque se va a tratar de mí. La oración centrada en Dios libera nuestros pensamientos de girar en torno a nosotros mismos. Nos permite ser honestos con Dios a la luz de su amor y de su santidad. Entonces comenzamos a vernos a nosotros mismos de una manera completamente diferente. Orar centrados en Cristo implica que debemos rendirnos a su soberanía que podemos sumergirnos en el entendimiento de que Él es el Señor de nuestras vidas y del universo entero. Ese reconocimiento nos va a permitir que podamos enfrentar nuestras situaciones con confianza sabiendo que nuestras oraciones no buscan cambiar en la mente de Dios sino que podamos alinearnos nosotros con su voluntad que es soberana y es perfecta. Miramos entonces el modelo de la oración que Jesús nos dejó a través del Padre nuestro y esta oración como vimos no comienza entonces con pedidos sino con exaltar el nombre de Dios y la búsqueda incesante de su reino. si nosotros comenzamos a seguir este modelo queridos amigos nuestras oraciones se van a convertir en el medio en que vamos a alinear nuestras vidas con el propósito divino en vez de buscar solo satisfacer nuestras necesidades inmediatas. El verdadero propósito de la oración no es para que satisfagan nuestros deseos sino para profundizar nuestra relación con el Dios que cambia vidas es tan fácil pedir algo a Dios antes de haber incluso disfrutado de su compañía. Cuando pienso conscientemente en el carácter de Dios en sus cualidades y en lo que Él es capaz de hacer y cuando expreso mi adoración con mis propias palabras mis oraciones entonces se llenan de vida de admiración y de asombro al pensar y al reconocer quién es Él y hay ciertos aspectos en la escritura que nos revelan y que captan la atención y nos muestran el corazón de Dios de una manera muy especial y uno de los aspectos es que nuestra oración debe ser una oración sincera y humilde Dios valora que nuestra oración sea sincera a veces pensamos que necesitamos grandes palabras o frases bien elaboradas para poder orar para que a Dios le suene más bonito pero no a Dios le agrada son aquellas oraciones que brotan de un corazón que reconoce su necesidad un corazón que está quebrantado y que en humildad ante la grandeza de Dios se rinde esas son las oraciones que son agradables a la presencia de Dios Jesús enseñó en las bienaventuranzas de los pobres en espíritu aquellos que se acercan a Dios con humildad reconociendo que dependemos de Él otro de los aspectos para que nuestras oraciones sean agradables a Dios es que debe estar impregnada de agradecimiento porque la gratitud es una expresión poderosa que resuena en todo el cielo cuando el corazón se llena de agradecimiento y reconocimiento por las bendiciones recibidas de parte de Dios entonces se crea un lazo indestructible y especial entre nosotros y nuestro Creador la Biblia en todo momento nos insta a que nosotros demos gracias a Dios en todo reconociendo que todas las cosas buenas provienen de nuestro Dios y un tercer aspecto para que nuestra oración tenga poder es la oración intercesora las oraciones que van más allá de nuestras necesidades personales y nos extendemos a las preocupaciones y a las cargas que otros tienen eso queda en un lugar destacado en el corazón de Dios que podamos interceder por los demás refleja el amor desinteresado que Dios mismo nos mostró al enviar a su Hijo para nuestra redención y para nuestra salvación la oración intercesora refleja el deseo de que queremos ser instrumentos de la gracia y la misericordia en la vida de las personas que nos rodean otro aspecto importante es que nuestra oración también debe tener arrepentimiento y confesión Dios valora la contrición y el deseo genuino de cambiar las oraciones de arrepentimiento abren un camino para la restauración y la renovación espiritual por eso es tan importante y un último aspecto es que la oración debe ser persistente y confiada Jesús nos enseñó la importancia de que nosotros podamos ser persistentes en nuestras oraciones aquellas peticiones que se presentan con perseverancia y confianza tenemos que creer en la fidelidad de Dios para responder según su voluntad y esas tienen un eco especial en el cielo cuando confiamos y descansamos en él la fe que persevera en la oración demuestra que tenemos una confianza firme en las promesas divinas de Dios al reconocer la soberanía de Cristo y modelar nuestras oraciones según su ejemplo entonces abrimos una puerta a una completa experiencia de oración transformadora y este cambio queridos amigos va a cambiar no solamente nuestras conversaciones con Dios sino que también va a moldear nuestra vida diaria en conformidad con los propósitos que Dios tiene para nosotros en el centro de nuestras oraciones que esté Cristo el Señor de todo y en ese centro entonces vamos a encontrar la plenitud y la paz que sólo Él nos puede dar Ellen White escribió muchísimo acerca de la oración hay todo un libro dedicado para la oración pero una de las citas que ella escribió dice lo siguiente la oración no es un mero formulario ni una rutina establecida es la expresión del deseo del alma el aliento de la fe la irradiación de la luz divina en el corazón del hombre la oración ofrece al alma una entrada a la presencia de Dios y aunque se hable en voz baja en la privacidad del alma puede ascender con el poder y la eficacia de una plegaria pronunciada en público la oración sincera es el vínculo que une al hombre con Dios maravilloso impresionante sé que todos tenemos una historia que contar referente a la oración y de cómo a través de la oración nuestras vidas han tenido un giro significativo pero yo hoy quiero contarte un poquito acerca de la mía cuando tenía alrededor de 21 años a pesar de que había crecido todo el tiempo en la iglesia y de estar involucrada en todos los ministerios de nuestra iglesia la verdad es que no conocía al Dios al que yo decía adorar y en ese momento uno de los ancianos de mi iglesia recuerdo que me regaló un libro maravilloso un libro que se llama 40 madrugadas con Jesús no sé si lo has leído o lo conoces te lo recomiendo al 100% así que comencé a leerlo y comencé a levantarme a las 5 de la mañana con cero expectativas pero me dejé guiar por las indicaciones que iba diciendo el libro y honestamente vi como estaba cambiando por completo mi forma de orar la forma en que venía orando me guiaba a orar por las necesidades de los otros por los problemas de los otros por las situaciones que los demás estaban presentando me guiaba en adoración y rendición y no les miento esas 40 madrugadas cambiaron mi vida para siempre y a donde quiera que me invitan yo siempre digo digo esto invito y motivo para que los hagan es que toda transformación genuina comienza con oración necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder sanar restaurar y alcanzar lo que hoy está perdido solo a través de ese poder este mundo podría ser alcanzado por el mensaje del cielo que quiere salvar para un tiempo del fin solamente a través del poder del Espíritu Santo nosotros podremos ver matrimonios completamente restaurados solo a través del Espíritu Santo se puede dar sanidad a mentes que están cautivas por el pecado solamente a través del poder del Espíritu Santo nosotros entonces podremos alcanzar a nuestras familias y que nuestras familias sean restauradas queridos amigos la invitación para el día de hoy es un llamado urgente a la oración pero la oración por las cosas que verdaderamente importan que es que podamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos cumplir así con la misión que Dios nos asignó y que nos confió hay un himno precioso que me encanta que nos relata la dulzura de la oración y dice así este himno si lo conoces puedes cantarlo conmigo dulce oración dulce oración de toda influencia mundanal elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial oh cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación y cuántos bienes recibí mediante ti dulce oración amén es la oración nuestra herramienta el mejor regalo que Dios nos ha dado para que por medio de ella podamos ser transformados es la oración ese medio que Dios nos ha dejado para que podamos tener paz para que podamos entregar para que podamos adorar para que podamos hacer de Dios otra vez el centro de nuestras oraciones y va a haber un día como también dice este himno que acabo de cantar va a haber un día que ya no nos va a hacer falta orar y nos vamos a despedir de la oración porque estaremos mirando cara a cara a nuestro Redentor yo quisiera estar en ese día sé que tú también y si quieres que tu vida de oración hoy sea transformada entonces yo te pido que ahí donde estás vamos a orar para que el Señor nos enseñe una vez más a cómo orar a cómo hablar con Él y a cómo adorarlo en espíritu y en verdad ¿te parece si oramos? oremos Padre nuestro que estás en el cielo alabamos y glorificamos tu santo nombre porque eres bueno porque eres soberano eres maravilloso eres admirable eres hermoso Señor eres majestuoso la lista para adorarte sería infinita y no nos cansaríamos y no nos cansaríamos jamás de resaltar tu carácter de lo que tú eres Señor por eso recibe nuestro corazón en adoración a ti porque eres grande y poderoso Señor y maravillosas son tus obras por los siglos sin fin Señor enséñanos a orar enséñanos a que podamos hacer de ti una vez más el centro de todas nuestras peticiones de todos nuestros anhelos que seas tú lo primero que seas tú lo que más necesitamos que seas tú lo que lo que más anhelamos en todos nuestros días que sea estar en tu presencia enséñanos Señor y gracias por darnos la oración y gracias por la promesa de tu Espíritu Santo que nos ayuda a que estas oraciones sean una ofrenda agradable para ti bendícenos en este día y bendice a cada persona que se conectó bendice a cada persona que escuchó este mensaje a sus familias en sus hogares en las actividades del día de hoy y que a medida que avance este día siempre recordemos que tú Señor eres el centro de nuestra adoración porque estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Querido amigo que Dios te bendiga gracias por estar con nosotros en este quinto día de los 10 días de oración espero que estos mensajes estén siendo de bendición para ti y ya sabes nos vemos mañana abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas Dios te bendiga y acompaña prioridades de la fe virtudes cristianas en tiempos turbulentos vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día